Abro los ojos y lentamente despierto Me pongo de pie y camino hacia el toalete Lavo mi rostro, me miro al espejo y me encuentro Con la persona de siempre y me pregunto ¿Quién soy? ¿Y en dónde estarás? Y así sobrevivo el día que de repente pasó Y tu recuerdo dejó plasmado en la pared Y cierro las ventanas y abro...